Freestyle, Freestyle, Freestyle. GENES EN DES TAVI, GENES EN LA VIVIR STAVI ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El picote! ¡Vamos! Era de final, tío, era de final ¡Vamos, Javi! Ponemos la música y cuando tú empiezas, pongo el crono Cuando quieras, títe ¡Vamos, Javi! 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 ¡Oh! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡ etrés! ¡Tres, uno! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venigas! ¡Venigas! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Chile es el ganador de la SFFC del año 2015. ¡Tiempo!